Hola a todos, bueno voy a hacer un vídeo porque quiero que veáis una cosa y es que hace poco os enseñé el servidor online en el que estaba jugando y bueno en super poco tiempo, en nada, una semana y pico, dos semanas como máximo, os quiero enseñar el pedazo de cambio que ha pegado el server, empezaremos por allí mejor, bueno allí está la puerta de la muralla que como veis rodea un poco todo allí aún se ve un poquito, espero que se vea bien en Youtube, espero que sea de noche a posta porque se ve más bonito con todas las luces y todas las casas, pero bueno, allí empieza la muralla que rodea toda esta ciudad, hay otra ciudad que se está empezando a crear bastante lejos a la que se puede llegar por esa vía que os señalo, cogiendo un tren, se tarda bastante andando unos 20 minutos o así pero bueno, para que veáis un poco ha entrado más gente y se están haciendo algunas casas, no sé exactamente dónde, lo he visto antes dando una vuelta, pero bueno como veis estoy en la casa principal en la que estuve cuando hice el primer vídeo, que es la casa de Forista, pero bueno, como ya digo esto ha crecido muchísimo, 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 bueno basta que lo veáis un poco así como os lo voy enseñando y comparéis con el otro vídeo, o sea, ha sido un cambio increíble, mi casa es esta de ahí que señalo, que está parcialmente bajo el agua, que la he terminado hoy por fin podía haberla hecho mucho mejor y más grande, pero estaba cansadísimo ya, esto de aquí arriba, esto que veis aquí, que tiene una bajada hacia aquí abajo, esto es una trampa para monstruos ahí dentro se crean monstruos, porque hay oscuridad dentro, caen en una corriente de agua, mueren porque hay lava y los recursos caen por esa corriente y se recogen ahí abajo en un momento, mirad lo que he conseguido, 64 huesos, 49 flechas y 51 de pólvora y 46 plumas, en un momentito, o sea, es increíble, funciona genial la hicieron aquí unos compañeros, y nada, era un poco solo para que lo vierais, porque creo que está quedando chulísimo y la verdad es que la gente está construyendo mucho y muy bien, haciendo cosas chulísimas, como esa media esfera muy guapa, esto de aquí es un hotel, es un motel gratuito, para los nuevos que no tienen casa, pues todo esto son habitaciones y nada, un poco eso, para que lo vierais, a ver que, espero que me comentéis, me dejéis en los comentarios que os parece yo creo que está muy chulo, y nada, hasta otra